Disfruten esta vista, miren, de mañana aquí, pasando el Golden Gate. Por eso les digo, mis chicas y chicos, los amigos se ven y se mole porque es el cumpleaños de la novia de mi hijo, miren, y a ella le encanta lo de aquí adentro. Aquí va una ventana, este lado, aquí va a ir otra ventana. Hola, hola, señoritas, buenos días, alegrías, buenos días, corazones, ¿cómo están? Yo estoy aquí contemplando el solecito, porque hoy sí les cuento que tenemos sol, tenemos solecito. ¿Saben qué? Creo que ya llegaron los señores, es que mi esposo puso a la venta la casita, ¿se recuerdan la casita? Bueno, se la habíamos regalado a mi amigo, pero él no la quiso porque está muy grande para su espacio. Creo que ya llegaron, honey. ¿Es una camioneta verde? Sí. Ok, vienen tres. Sí, se están estacionando. Y este, la puso a la venta en este, en Facebook. Dijo, ¿qué le vamos a hacer? Y pues no tenemos a nadie que regalársela, mi hermana todavía no ha encontrado casa, en fin. Así que mi esposo que la pone en Facebook y que se vende en un ladito. La puso bien económica, pues. La puso este, a económica y se vendió rapidito. Ya la vinieron a recoger. Así que se va a mi casita, se va. Ya va a tener otro, otro dueño, otro hogar. Está bien, porque nosotros de todas maneras no la vamos a ocupar. Más tarde les muestro cómo va el avance. Ya mi esposo le puso todo a la base de abajo, donde va a ir como quien dice el, este, el piso. Oye, va a empezar a hacer lo que son las paredes. Pero va avanzando rápido. Le digo que va avanzando bien rapidísimo. Quiere terminarla, este, rápido, antes de irse a trabajar. Porque ustedes saben, ya regresando al trabajo, pues ya no tienen mucho tiempo para estar, este, trabajando aquí. Ya mis tomates están desinfectados, pero la costumbre de volverlos a enjuagar un poquito. Ya saben que siempre la fruta y la verdura la desinfecto antes. Voy a hacer unos huevos a la mexicana con unos frijolitos negros. Un cafecito. Voy a calentar el agua también. Vamos a poner más agua en la tetera. Puedo hasta atrás. Y este, con un cafecito. ¿Tú quieres saludar, papacito lindo? ¿Quieres saludar a las chicas? Decirles good morning. Good morning, chicas y chicos. Ay, Dios mío, este perrito está tan mugroso. Está bien mugroso. No lo he bañado a mi padre. No le he cortado el pelo a mi niño. Ay, mi niño hermoso. Dile a las chicas. Bueno, mis chicas, voy a seguir haciendo los huevitos. Y las veo ahorita en un ratito, ¿ok? Este, me estaban preguntando si las papas se ponían negras. Y no, miren. Ahí están las papas que corté el otro día. Ya tengo aquí calentando el aceite para los huevitos. Y ya saqué mi cebolla. Miren, aquí está. ¿Se acuerdan que piqué dos bolsas? Bueno, de aquí voy a utilizarla. Para ahorita hacer los huevitos a la mexicana. No quise cortar el tomate en el cortador de verduras. Se me hace fácil también aquí, pero ya es algo menos. Y más que nada, el tener las verduras cortadas también es una para el tiempo. Y dos también para no desperdiciar la comida. Si no tienen ese cortador de verduras, ¡ay, Dios mío! De verdad, cómprenlo porque es una maravilla. Compré dos. ¿Dos o tres? Y regresé dos porque no me habían gustado. Este que compré yo, la verdad es que se me hizo uno de los mejores. Corta de una forma que, olvídense, se quedan ustedes sorprendidas. Ya toda la cebolla que voy a usar es fácil también de usarla porque, miren, de ahí congeladita no agarra nada de aire. Como estaba bien planita, así, ya está su cebollita aquí para cocinar y listo, mis chicas. Fácil y rápido. Miren, mis chicas, ya se va la casita. Ahí está. La pusieron toda. Se la llevan entera, vean. Ahí se la llevan. Bye, bye, casita. Gracias por haberme servido. Ya se la llevan, ahora sí, la casita, mis chicas y chicos. Déjenme este ruido. Así que estoy cocinando. Ahorita las veo porque tengo que encender aquí porque si no la casa no me gusta. Se huele a comida. Y así se sale todo el aroma. Así van las papitas, miren. Y también acá hice los huevitos a la mexicana. Con mucho cilantro, ya saben. Acá tengo frijolitos negros y la salsa la saqué hace rato y la puse aquí para que se caliente un poco. Porque mi esposo detesta la salsa fría y pues cómo la voy a tener de afuera. Se va a descomponer. Así que cuando empiezo a cocinar la dejo aquí y le está dándolo calientito y así se calienta un poco. No se calienta pero queda a temperatura ambiente. Así que mis amores que van a desayunar ustedes. Aquí tengo mi agua. Me voy a preparar mi cafecito ahorita. Cuéntenme cuál va a ser su desayuno. Nosotros esto para que desayunemos. Pero delicioso. Y ahorita tengo que ir a la tienda. Voy a ir a comprar porque es de los medios de la novia de mi hijo y tengo que hacer algo. Ya está el desayuno. Bueno miren los huevitos, frijolitos, quesito fresco, las papitas aquí a este lado, la salsa, tortillas aquí calientitas y no la puedo ni levantar miren. Ahora sí y el cafecito por supuesto vamos a desayunar mis amores. Buen provecho si están desayunando. Oh y pan. Acá está el pan mexicano. Y el primer hermano aquí está ayudando. Primo hermano saluda. Mis chicas no sé si les dije creo que sí en la mañana. Hice mole porque es el cumpleaños de la novia de mi hijo miren. Y a ella le encanta el mole de pollo. Así que le preparé arroz también. Le hice un flan. Allá lo voy a voltear. Y aquí voy a llevar el arroz y el mole en la cacerola esa grande. Así que ya estamos listos. Más tardecito nos vamos a la pachanga. Bueno es una comida no pachanga. Sé que ya les he compartido este tip mis chicas y chicos. Pero una vez más se los comparto. Miren todo este caldito que salió del pollo que lo herví. Le puse todo su cebolla, su ajo. También le puse su ramita de laurel, su sal, todo. Ahora lo voy a guardar en estos contenedores. Esto ya se los compartí. Son de Amazon. Así que aquí lo pongo. Tengo otro en el refri. Y ya este no se desperdicia. Así cuando hago sopitas, caldos. Le pongo este caldito y sale la comida más deliciosa. Miren aquí puse el mole para que se me haga más fácil llevarlo en esta charola. Y también aquí llevo arrocito caliente. Acá el flan. Así que esto es para llevárnoslo para allá, para la casa de ella. Es una comida en familia. Pero cada una va a llevar. Por supuesto van a hacer comida. Pero como a ella le encanta el mole, que se lo haga. Así que se lo prepare. Hola, hola, chicas y chicos. Buenos días. Buenos y hermosos días. Espero que ustedes también tengan un día bien precioso como el que nosotros tenemos aquí. ¿Saben qué? Que mi esposo sigue con el trabajo allá afuera. Estábamos desayunando. Y llegó mi primo y mi amigo a ayudarle. Pero con todo. Ven que siempre les digo que los amigos se ven en las buenas y en las malas. Bueno, pues mi primo iba a venir de por sí porque nos ha estado ayudando. Pero el amigo de nosotros, al que le regalamos la casita, ¿se acuerdan? Bueno, él llegó con todas sus herramientas. Déjenme les muestro. Miren, chicas y chicos. Nuestro amigo llegó con todo. Trajo todas sus herramientas. Aquí están, miren. Trajo esas cosas para desarmar los clavos, reglas, todo esto. Ya le pusieron la parte de abajo porque como esta casita la quiero bien formada. Porque ustedes saben, yo quiero también para agarrar un pedacito para grabar. Bien bonito aquí. En fin, acá también, vean. Trajo cortadoras. Trajo todas sus herramientas. Trajo su camioneta llena lo que ocupes. Dice, aquí tenemos de todo. Así que no, por falta de herramienta, no vamos a parar. También esta cosa la trajo él que creo que es como para clavar. No sé qué. Ustedes saben que yo no sé de estas cosas. Esto no lo Dios sabe que será, pero en fin. Miren, ahí tiene uno, dos, como son ellos tres. Tres, este, desarmadores son estos. Creo que son desarmadores. Yo no sé, pero estas cosas. Así desarmadores, ¿no? Trajo más, pero ahí traen su nombre de él. Pero él trajo todo. Por eso les digo, mis chicas y chicos. Los amigos se ven en las buenas y en las malas. Y lo más bonito es que lleguen así. Mi esposo habló con él y le dijo, estoy haciendo la casita. Porque yo le había dicho, yo quiero una casita. Le dije allá afuera para poner mis cosas, pero la quiero bien hecha. Dijo, yo les voy a ayudar. Y miren, llegó bien temprano. Listo con sus herramientas y a trabajar. Y ahorita les voy a hacer una comida sabrosa para que coman bien rico. Su agua fresca. Les voy a hacer su agua de limón, un agua de pepino. En fin, llegaron con más madera. Ahí pueden oír el ruido. Traen toda la madera, espérenme. A él le encanta ir vueltas y vueltas. Así que mis amores, ya los trabajadores están trabajando duro. Trajeron ya toda la madera. A ver si le avanzan hasta subirlo. Todo lo que es la parte de alrededor. El techo todavía no. Falta todavía conseguir las ventanas. La puerta. En fin. Faltan varias, varias cositas. Voy a hacer unos pagos también ahorita de una vez. Y voy a bañar a este niño. Papi, de una vez. Vamos a bañarte. Vente. De una vez me voy a meter a bañar a este bebé. Vente, papacito lindo. Te voy a bañar, corazón. Y le voy a cortar el pelo también porque está bien peludo. Saben que les acabo de preparar una agua fresca de pepino con limón y quedó. Uy, Dios mío. Deliciosa. Se las voy a llevar para que de una vez tomen. Les estoy haciendo sus tortillitas hechas a mano, miren. Para que ahorita almuercen. Ni que digan que no los atiendo bien, mis chicas. Bien atendidos los tengo. Wow, mis chicas y chicos. Miren esto ya. Casi la terminan. Están haciendo la parte de atrás. Vean esto. Ya casi terminaron. A pura regañada los traen acá los trabajadores. Miren, terminaron todo lo de abajo. Ya está completita. Toda lo que es la casita. Ya se van las herramientas allá. Aquí va a estar la puerta de este lado. Vean, esta es la puerta. Y ahorita me voy a meter para que vean. Todavía les falta muchísimo, pero por lo menos ya acabaron todo lo que es lo de aquí adentro. Aquí va una ventana. Aquí va una ventana de este lado. Aquí va a ir otra ventana. En este lado aquí pueden ver los cuadritos que dejaron. La puerta aquí. Y ya está toda completita, mis chicas y chicos. Ahora lo de arriba no sé hasta cuándo porque ya se van a ir a trabajar. Y como ya dejó de llover, a ver hasta cuándo se termina esto. Pero así es como se ve de lejos. Miren. Le va a faltar lo del techo de arriba. Hola, hola, mis amores. Buenos días. Muy buenos días. Dios mío. Ahora sí madrugué más que nunca, mis chicas y chicos. Yo siempre me levanto temprano, pero vamos a ir a San José. San José es un lugar que está como a dos horas de aquí de donde nosotros vivimos. Miren, pueden ver, está bien oscuro todavía. Son las 5.45 de la mañana. Pero quedamos que nos íbamos a ir de aquí a las 6 y media. Pero vamos a pasar a Petaluma por mis otras amigas, mi hermana. Y una de mis amigas que vive aquí también va a pasar por mí. Para que no llevemos tantos carros. No vamos a ir creo con dos carros o tres, no recuerdo. Porque somos varias. Así que estoy esperándolas. Y como a mí no me gusta esperar, me levanté más temprano. Dije, para que estemos... Miren, está bien oscuro. Dije, yo no quiero llegar tarde. Ya más me falta ponerme más rímel en las pestañas porque es en lo que me tardo más. Pero ya me bañé, ya me arreglé toda lista. Nada más voy a cambiar de cartera porque quiero llevarme una chiquita. Me quiero llevar esta negra para traerla nada más así colgadita. Quiero sacar lo más importante. Que esto es mi cartera. Esta pequeña, mis llaves. Y qué más, qué más. Le llevo mis chicles por si quieren uno. Estamos creo como a 36, pero en San José no sé. Allá siempre es un poco más calientito. Así que déjenme acabarme de ponerme el rímel. Y yo creo que ya va a pasar por mí como a las 6.10. Me imagino. Sí, yo ya estoy lista. En cuanto me manden mensaje, corro para afuera. Suelta la cabeza. Disfruten esta vista, miren. De mañana aquí pasando el Golden Gate. Como la revista del Golden Gate. Enteresando a mí. Están pasando dos carriles. ¿Tú crees? Es que ahí se perdieron los puntos estos. Miren, no nada más Oregon tiene árboles o pinos. Nosotros también aquí en California. Es hermoso California. Nada más que no lo paseamos como deberíamos. Uy, de verdad ya la tiraron así. Sí, ya la empezaron a hacer. Llegamos a San José, miren. Nunca había entrado aquí al centro. Siempre hemos ido como a la pulga. Bueno, yo, ¿verdad? Ustedes que son mujeres del mundo, pues vienen. ¿Cómo he pasado por aquí cuando vamos al South Center? A los bailes. Oh, sí, es cierto. Pero como he pasado de noche, man. Y de noche hasta el perro es calvo. Como dicen. ¿Cómo dice el dicho? Hasta el perro es calvo. De noche todo se ve igual. Cuando he venido, sí es cierto, a los bailongos. Pero manita, ahorita de día, pues mira los edificios. También está bonito. No nada más New York es bonito. También nuestro California. Oh, acá se ve bonito. Ahí viene noche de ser bonito. Ahí, mira, dice San Pedro Square. En 500 metros, tu destino está a la izquierda. Ya casi llegamos. Mira, aquí se ve bien bonito. Debemos de venir ahí. Yo he venido ahí. Hay un lugar donde cuando adornan para todas las temporadas. ¿Oh, sí? Aquí es el centro, sí. Ahí está el lugar. Miren, se llama Conazúcar. Yo como no veo TikTok, yo ni sabía que existía esta cosa. Nada más porque la sister me dijo, miren. Voy a venir, dice aquí la conchis. Que adornan muy bonito, decoran muy bonito para el Día de los Muertos aquí. Se ve bonita la calle. Como les digo, siempre he pasado de noche. Y de noche hasta los perros están calvos. ¿Cuál es el chiste, pues? ¿Cuál es el este? No, ¿cuál es el refrán? Ay, ella bien sexy moviendo la cadera. ¡Wow! Mírala, mírala. Ay, me encanta tu jacket. Conche, ¿dónde la agarraste? ¿Ross? Ok, este es el lugar, eh. Ay, no. Espérense. Vamos a entrar al lugar. Miren, mis chicas, aquí. Vean el letrero. Ustedes, no se los voy a leer. Ustedes, leanlo. Déjenme sentarme aquí. A ver, conchis. El cafecito, miren, chiquito, miren. Un pequeño café. ¿Te lo puedes comer? No, pásate por el otro lado. Déjame, me paso. Tienta perfecto, sorry. Sí. Como si te hubiera hecho con tu mente la tira. Tu mente el pan aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí. ¿Sí te salió? ¿Sí salió? A ver, espérate al revés. Ahora la sí. Trata de meterla así. Nada como, no se te va a rivalar y se va a ir. ¿Qué te va a ir? Vamos a comernos una torta de Kiko. Y Sister y yo pedimos lo mismo de la del Chavo del 8. Una tortita y allá pues allá está el pan y todo, pero más tarde. Ay, se ve oscuro mis chicas. Llegamos, miren, somos todo este montón de gente. Saluda a la cámara. Saluda, que no te han visto desde el viaje de New York. Saluditos desde California, San José, California. Oh, con el cafecito. Tómate una tacita, manito, ándale. Miren aquí, café, conchas y chisme. Así se llama el lugar, miren. Está en San José, California. Se llama Con Azúcar. Para que vengan a visitarlo. Miren mis chicas y chicos, pasamos a traer pescado con mi hermana y mis amigas. Llevamos a camarón fresco de aquel lado. Voy a hacer un caldito de pescado con camarón. A ver, Mari, ¿qué vas a llevar? No quiere nada. Un pargo. Ok. Ok. Voy a llevar este pescadito frito, miren. Estos están bien buenos. Con frijolitos y arroz. Deliciosos. Miren las papayitas hawaianas. Chiquititas. Estarán ricas. A lo mejor están como las que probamos allá en Hawái. Sí, porque así están. Verdad, estas son como más así, más grandes. Vamos a probarlas a ver qué tal. Hello, mis chicas y chicos. Ya volví a casita. Voy a hacer la comida. Voy a hacer lo que no he hecho. Pasamos con mi hermana y mis amigas a la tienda a comprar pescado. Pasamos a, en Vallejo hay una, este, a un lugar donde venden pescado fresco, pero súper delicioso. También traje estos eucaliptos para ponerle a mis flores, porque se recuerdan que la semana pasada compré mis flores, entonces los claveles están hermosos todavía. Por acá, porque aquí se ve muy poca luz. Miren, los claveles están divinos, pero estas ramitas ya se empiezan a secar, así que las voy a cambiar a esas ramas y les voy a poner el eucalipto y las, este, los claveles. Traje sandía, yo también voy a picar a la sandía, pero lo que me interesa es recoger un poco aquí la casa. Miren que ni estaba tirada, pero de un de repente se hace un tiradero. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Se recuerdan que agarré estos pescaditos? Yo los quiero con frijolitos y arroz, lo que voy a poner para comer en un ratito. Oh, les voy a contar de lugares. Esperen, me hacen de que se me olvide porque se me va a olvidar y me van a preguntar. Ok, déjenme me acomodo para el chisme. Vamos a acomodarnos, agárrense, porque ya saben que cuando les digo déjenme me acomodo para el chisme, me agarro en el chisme. Ok, el lugar está bonito, pero es muy pequeñito. Así que para que lo tengan en cuenta, está en San José, California. Les voy a dejar la dirección. Este, comprar la, esa pie sonona de pan y la taza de café te sale como 100 dólares y algo, pero tú lo compartes con varias. Nosotros fuimos a muchas, comimos torta, les mostré y todo. Está súper delicioso el pan y todo. Lo único malo es que no hay espacio para que te sientes. Siento, siento como que este, eso que llegamos temprano. Nosotros ya nos fuimos de aquí súper tempranito. Allá llegamos a las 8.20. Y pensábamos que abrían a las 9, pero no. Yo pienso que abrían a las 8 y ya estaban abiertos. Estaba nada más una muchacha cuando llegamos. O que sea, que acaban de, yo pienso que abrían a las 8. No me he dado, no sé, tengo que fijarme. Pero para que lo tomen en cuenta, ahora bien, nosotros fuimos hoy lunes, que no debe de haber gente. Entre, el fin de semana dicen que las colas son infinitas. Son unas líneas que, olvídense, no terminan nunca. Así que, este, yo volvería a ir con mis hijos, mi esposo y todo. Pero un día en la semana. En el fin de semana no iría porque yo no tengo paciencia para estar esperando en línea. Más aparte, con este frío tan terrorífico. Ven cómo me fui de abrigada y estaba bien frío. Este, le hablé a mi esposo. Le digo yo, está todo padre. Porque mi esposo no sabe tan bien. Ni yo sabía, no. Porque mi hermana me dijo, yo ni me meto en ese TikTok. A mí no me gusta nada de esas cosas. Así que, yo no me entero de esas cosas. Que se iban burlando de mí. Mi hermana con mis amigas. Porque me preguntaron quién era un señor que supuestamente se hizo muy viral. Que porque estaba haciéndole infiel a su esposa. Y no sé qué tanto. Yo, mis chicas, yo no me meto a TikTok. Porque yo ni tengo tiempo. Miren, yo ahorita llegué y ya tengo mis casos. Porque tengo a mis chicas que ya pusieron mis videos. Como ustedes me están esperando a mí. Y yo estoy esperando a estas mujeres que me ponen esos casos. Y a mí me apasiona eso. Me encanta. Yo no tengo tiempo para meterme en eso del TikTok y esas cosas. No. Me meto a Instagram, por supuesto. Me meto a Facebook. Y me meto también como aquí. Por supuesto, a mi YouTube. Que es lo máximo para mí. A mí. Yo vivo en YouTube. Porque yo a mí me encanta escuchar mis casos y todo eso. Y pues también para contestarles a ustedes. Me meto también en Facebook para contestarles. En Instagram. Pero TikTok no es parte de mi vida. Así que a mí no me gusta eso. Y no le hallo nada de sabor. Yo no puedo estar ahí sentada. Estuve mirando. Así que YouTube. Porque yo ando caminando. Ando escuchando. Ando limpiando mi casa. Haciendo mis cosas. Pero eso no me entretiene. Al contrario. Me aporta un beneficio para relajarme. Pero así para estar yo con el dedo ahí sentada. No, mis chicas. Porque yo ando siempre ocupada. Así que ahí está el mitote. Por si quieren ir a San José a comerse esa piezo. O nona de pan. Torta de pan. O como ustedes le digan. Vayan. Está bien rica la comida. Venden puros sanguichitos. No crean que van a comer comida. Si no. Venden como un desayuno. Este. Así sencillo. Pero vale la pena la experiencia. De sentarte. Tomarte tu foto. Por eso más que nada fuimos. Nosotros fuimos por la experiencia de ir. Ya habíamos quedado. Y como los niños no están en clases. Así que Cristian está aquí también. Mi Dani. Se quedó cuidándolo. Y nosotros no fuimos. Mi esposo no. Porque trabajo. Me lo hubiera llevado. Porque los esposos de mis amigas fueron. Las. Como tres esposos fueron. ¿Y dónde está David? Digo. David está trabajando. Quería mujer bella. Pues tenía que trabajar. No. No es cierto. Es que. No ha trabajado mucho. Ya saben. Por lo de la lluvia. Así que. Ahorita que hay trabajo. A darle duro. Así que mis amores. Déjenme limpiar esta casita. Y ahorita las veo. Good. Chelsea was also a very organized and neat person in general. Especially when it came to her lifestyle. Like she always had checklists. She kept track of everything. And she had a lot of dreams for her future. A movie of us two. Yeah. We were happy at the time. Can't remember what it felt like. We used to be so strong. That picture perfect sky. Now it looks so great cold. We've been playing here since 4 a.m. And you haven't said a word to me. Mmm. Silent treatment. This is what it feels like. When your heart is shaking. When it bleeds. If it's over. Just say it out loud. Say those words. Go ahead. Just shout it out. Just be honest. Be a man right now. Say it's over. If it's over. Do you remember when we went to Paris in July? Got stuck out in the rain. But we danced around and didn't mind it. So young and reckless. Baby, you and I fit just like a glove. But I guess that's over now. We've been playing here since 4 a.m. And you haven't said a word to me. Mmm. Silent treatment. Is this what it feels like? When your heart is shaking. When it bleeds. Is this what it feels like? If it's over. Just say it out loud. Say those words. Go ahead. Just shout it out. Just be honest. Be a man right now. Say it's over. If it's over. If it's over. Just say it out loud. Say those words. Go ahead. Just shout it out. Yeah.